Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo crear directorios a partir de un fichero texto. Para ello nos apoyamos en el siguiente artículo de Libreby. Partimos de la idea de que tenemos un listado de directorios como el siguiente y queremos salvarlo en desktop.tmp Abrimos un editor de texto, copiamos el listado de directorios y lo salvamos en tmp como dirs.txt Ahora nos movemos hacia tmp, inspeccionamos el contenido del fichero dirs.txt Para crear el listado de directorios bastaría con ejecutar bastaría con ejecutar la siguiente sentencia. Que no es más que una combinación de los comandos xar, medir y el operador de redirección de entrada. A la sentencia anterior también le podemos hacer una pequeña variación y en lugar de usar el operador de redirección de entrada usar la opción "-a", del comando xar. y el resultado a obtener es el mismo. Ahora bien, expliquemos un poquitico la sentencia anterior. Lo primero que tenemos es el operador de redirección de entrada que va a abrir el fichero dirs.txt en modo lectura y en el comando xar entonces va a leer línea a línea y cada línea se la va a pasar al comando medir. Aquí la opción "-i", llave, llave, actúa como un operador de sustitución. Esto quiere decir que luego puedo usar las dos llaves de en el comando medir como se muestra. Aquí encerramos entre comillas las dos llaves con el objetivo de poder crear directorios con espacios en blanco como gneulinus. Si no usáramos la opción "-i", del comando xar y no encerráramos entre comillas las llaves entonces no pudiéramos crear los directorios en eulinus. O si se crearían, es decir, en realidad se crean pero se crean como dos directorios independientes. La opción "-p", del comando medir lo que me permite es crear estructuras de directorio o directorios anidados. En este caso me permite crear debien y ubuntu dentro de gneulinus y bin y gini dentro de dittos. Ahora, veamos qué sucede si no usamos la opción "-i", llave, llave del comando xar y no usamos tampoco las llaves en el comando medir. Para ello, primero borremos todos los directorios y ejecutamos pero sin usar las llaves la sentencia anterior pero sin usar las llaves. Como ven, se crearon los directorios pero veamos la estructura de directorio a ver qué pasó. Como pueden observar, se creó el directorio gnu y el directorio linus en lugar de gnu linus. Ahora, veremos qué sucede si en la sentencia anterior no usamos la opción "-p". Para ello, borramos otra vez todos los directorios y vamos a usar no usaremos la opción "-p". Como podrán ver, el comando medir dio error diciendo que no se pueden crear los directorios gnu linus, debian, gnu linus, ubuntu, editor-bin y editor-gini. Infeccionamos la estructura de directorio y los directorios anteriores no han sido creados. Como recomendación final leerse el comando puede leerse el manual del comando XSARC un manual un poquito extenso y el manual del comando medir. Bueno comunidad, esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video.